Hola y buenas a todos, hoy te muestro como configurar los controles en Call of Duty Warzone Pues bueno, primero que tienes que hacer es pulsar aquí en los ajustes y elegir teclado y ratón Aquí elegimos teclas asignadas y desde aquí puedes configurar los controles de tu juego Por ejemplo, voy a poner aquí, disparar arma con Y, apuntar con la mira con el ratón y etc. Simplemente puedes aquí poner todo lo que quieres Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides ¡Hasta luego! ¡Gracias!